Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Mejor continuamos con nuestro tema de este momento que estamos, hemos hecho referencia al caso lamentable. Que sucedió en la Florida en el día de ayer con el niño de dos años que se metió en el lago en la noche y vino un lagarto de estos, no sé, hay distintas clases, hay cocodrilos, hay lagartos, que haya sido, son todos parientes, que se parecen todos. Cogió al niño, se lo llevó y lo hogó, lo metió bajo el agua y el niño murió ahogado. ¿Dónde está? Si en algún lado es culpa. Tengo un televidente que me escribe y dice, saludo. Tengo entendido que tenía un letrero en el hotel donde prohibía estar en el lago. ¿De quién es la culpa? Lo mismo ocurre en Puerto Rico. Si tienes un letrero, te liberas de culpas. Por favor, pregúntale a los abogados. Muchas gracias por su mensaje de texto y le voy a preguntar inmediatamente. Si yo tengo un perro que yo considero que puede ser bravo en el patio de mi casa y pongo un letrero de cuidado, perro bravo, be aware, en inglés. Una advertencia. Una advertencia y lo pongo en la verja y viene un nene del vecindario y mete la mano y el perro le tira y le muerde la mano y se la mutila de alguna manera. ¿Qué sucede ahí? Que puso el letrero. Yo no puedo estar parado frente a casa diciéndole a todo el mundo, no se peguen que el perro es bravo, no se peguen que el perro es bravo. Lo que pasa es que nosotros no podemos controlar el comportamiento de los animales. Nosotros podíamos controlar el comportamiento de las personas. Que los letreros pueden ser una advertencia que por lo menos le ayuda a la persona a entender que hay un peligro existente. Porque eso es un peligro existente. El estado de la persona, si mete la mano por la verja, el perro lo muerde. Versus que el perro se salga de la verja. Y le caiga arriba o salga un poco de la verja y le cause el daño. Por ejemplo, esté pasando, vamos a ponerlo de Stanford, ¿no? Estoy caminando con mi hijo por la acera. Yo sé que hay un letrero de advertencia, le digo a mi hijo, no te pegues, porque te puede muerder, pero el perro saca el jociclo y lo muerde. Porque hay una negligencia, hay un daño. Porque, y digo, no es que el daño, la unión lo causa el animal. Lo que hay que probar es cuál es la responsabilidad. En un caso de que saca el jociclo y te muerde, pues hay una negligencia total del dueño. El letrero no es un, ¿cómo decimos, Carlos? No es una advertencia que limite la responsabilidad del dueño en su totalidad. Siempre va a haber un tipo de responsabilidad. Sobre todo si saca el jociclo, como tú dices, invadió la parte que no era de la propiedad privada. Lo que pasa es que hay unas teorías en derecho que son un poquito complicadas, pero a modo general es que cuando se hace la negligencia comparada, se asigna el porciento de culpa de una parte o de la otra. Y la teoría siempre dice que la mayor culpa la absorbe, o sea, absorbe a la otra. Entonces, matemáticamente, pues no hay una responsabilidad total porque el porciento de culpa es bien mínimo, si es acaso del dueño. Pero esas son teorías que hay que verlo, como yo siempre digo, caso a caso. Usted ha mencionado ya varias veces negligencia comparada. Yo me gustaría para nosotros los legos, los que no somos abogados, que me definen un poquito eso de negligencia comparada. Lo que pasa es que negligencia comparada es el concepto que el tribunal en un análisis de los casos de daño analiza, y esto también lo hacen los seguros, analiza en qué porciento de culpa tiene cada persona según los hechos. Los hechos, las circunstancias, el tipo de daño. Entonces, eso se hace como una asignación matemática. Por ejemplo, en un caso de un accidente automovilístico, vamos a ponerlo sacando a los perros ahora del contexto. Pues, por ejemplo, si yo fui el que me comí la luz y yo provoque un daño, pero que también este yo recibí un daño porque fue que otro me golpeó por detrás y por eso yo me comí la luz, salí fuera del cruce. Entonces, habría que ver de esas personas involucradas en la demanda, qué porciento de culpa es el que tiene, y eso se le llama negligencia comparada. Puede ser que yo tenga un 60 y un 40. Y entonces, de acuerdo a esa proporción, cuando se dan las cuantías en los daños y se asignan las cuantías, por ejemplo, de 100 mil, si es un 60 a 40, y el 40 es la negligencia comparada, dice que yo tengo el 40% y a mí es el que me tienen que pagar el daño, pues me pagan el 40% de esa culpa, que es la totalidad del costo de la demanda. Lo que pasa es que eso es verlo caso a caso. Yo nunca le digo a la gente matemáticamente sobre casos de negligencia comparada, cuál es el porciento, porque eso lo va a determinar un tribunal. En el caso de los seguros, pues los seguros tienen ajustadores que están entrenados para eso y hacen un ejercicio de negligencia comparada. Pero volviendo al tema de los animales, sí el tribunal ha resuelto varios casos. Hubo un caso, no me acuerdo el nombre ahora, pero era de un perro que asusta a una dama que va lloviando y la dama se cae en una acera y se dobla un tobillo. El dueño alegaba que él no tenía negligencia porque el animal no la mordió. Pero el código civil, el principio general es que el dueño del animal responde por los daños que causara, qué daños causó, que ella se asustara, se cayera y se dobla un tobillo, en esencia, sin dar los detalles del caso. Ahí podríamos decir que hay una negligencia comparada. Pues mira, depende, porque si donde ella se cae es la acera del municipio y tiene un cráter y ella no lo vio porque se asustó a ver el cajo, pues entonces el municipio responde en un por ciento. Ese es el concepto de negligencia comparada. Hay casos y hay casos. Hay un caso como este del niño de ayer en la Florida, que yo estoy seguro que va a cambiar. Hoy debe haber mucha gente haciendo letreros nuevos, poniendo belgas a través del mundo entero, porque eso tiene impacto y todo el mundo dice, espérate que eso me puede suceder a mí. Y lo digo en Estados Unidos y otras partes del mundo, igual aquí en Puerto Rico. Mira qué interesante, me escribe un televidente ahora mismo y me dice que acaba de ver en NBC que hay un letrero que dice que no se nade, pero no advierten que hay cocodrilos. Además, se ve una línea, una hilera de sillas de playa justo, justo en la orilla de ese lago. Por deducción lógica, si tú ves la hilera de sillas donde tú te vas a sentar, tú sabes que este lugar, sea quien sea, no te va a poner a ti en un riesgo, en un peligro que salga un cocodrilo. Aquí en Puerto Rico salga un tiburón o lo que vaya a salir y te vaya a poner en riesgo tu vida. O sea, que son elementos que empiezan a salir ahora, los cuales definen. Yo estoy seguro que diría ahora, por ejemplo, pondrá unos letreros bien específicos, pondrá a verla, pondrá lugares que no se pueden accesar para evitar esta situación. Bueno, como yo te conté, en Florida yo he observado que hay varios lugares que dicen que hay cocodrilos. Sí, sí, lo hay. O sea, hacen unas advertencias. Disney, como es una compañía, Florida, todo el mundo sabe que hay cocodrilos en los lagos, en las ciénagas, en las lagunas, en lo que esté, en los cuerpos de agua, es un animal de ese hábitat. Pero el que viene de afuera no necesariamente lo sabe. O sea, lo sabemos en su mayoría, pero en esencia puede ser alguien que venga de otro país y no lo sabe. Pues la responsabilidad de ese lugar es que tenga la advertencia porque es un animal... Mira, es un animal que existe en ese ecosistema. Y sabe que es un animal que están protegidos, porque de hecho, vuelvo y digo, ellos hacen, como dije ahorita, hacen unos periodos de caza para controlar la población, pero en esencia es un animal protegido. Nadie le puede hacer daño, por eso es que el Estado los deja en esos lugares que son abiertos. Y como yo te conté ahorita, en ese estacionamiento de la compañía Bauschalón, que trabajaba mi cuñado, yo le decía a mi cuñado, pero ¿cómo por qué estar abierto en ese parque? Y me decía que sí, que a veces el animal se metía al estacionamiento y paralizaba a los empleados y nadie podía salir de las áreas de trabajo hasta que ese animal no lo iba el sheriff a través de los encargados de los recursos naturales allá a acomodar ese animal nuevamente al ecosistema. O sea, todo el mundo sabe eso. Ahora, en el caso de Disney, que el muchachito se lo lleva en la boca del animal donde estaban los papás. Hay una negligencia comparada. Un niño de dos años supone que esté bajo la suplevisión de sus padres en cualquier esquina del mundo que vayamos. O sea, hay una responsabilidad de los papás. Y esto es turista grande, Arkansas. La verdad que cuando no estamos, no conocemos el lugar donde estamos y más si estamos de vacaciones, necesariamente un turista de Arkansas, o sea, donde está Arkansas. Sí, de allá al lado. En el mismo medio of nowhere, este sabe o va a saber o debería de saber que hay cocodrilos en ese lago. De hecho, Y no hay un letrero que lo diga. ¿Cuál es el eslogan de la Florida? Por ejemplo, de los equipos de deporte. Un cocodrilo, tú sabes. Todo el mundo que pregunta qué es lo que dicen. Es más, tú ves los mapas caricaturizados y tú ves los laguitos de la Florida y ves los cocodrilos que los dibujos. O sea, a veces reconocen que ese animal es de allí. La persona que preguntó anteriormente por el teléfono del licenciado Víctor Vázquez me lo envía aquí. Es el 787-464-5471. Repito, 787-464-5471. Y sobre su especialidad habrá de hablar la semana que viene cuando él esté presente para yo poderle hacer preguntas al respecto y que él nos dé la información. Ya con eso, pues, espero que el amigo televidente tenga la información que deseaba tener. Tengo otra persona aquí que me escribe. Estamos hablando de la Florida y se llama el señor José García. Dios bendiga el panel. ¿Cómo puedo conseguir los productos, doctor Norman? Me mudo para la Florida. Yo creo que a mí me iba a hablar de todo. Yo creo que le voy a decirle si se mueve para la Florida cuidado dónde se muda, dónde está su residencia. Que no hayan lagos cerca ni estos cuerpos de agua. Son unos canales que pasan por detrás de algunas casas. Yo tengo unos tíos míos que viven allá. Que se comunique con Bioshack. Yo creo que ellos pueden. No, ya le digo. Y yo me levanto una mañana y voy a salir y mi tío me dice cuidado, Jorgito. Y digo, ¿qué pasó? Hay un cocodrilo ahí, un lagarto de eso. Y cuando salgo hay un tremendo aparato. Y dije, diablo, ¿qué vamos a hacer? Yo llamé. Ya mismo vienen por ahí, lo cogen, y se lo llevan y lo llevan a su hábitat otra vez. Ese animal que yo vi allí en Bioshack, aquello era una cosa de como decir tres personas en cantidad de masa de carne que yo tenía que pesar como 600 libras. Y ese animal estaba allí y yo lo veía allí a la orillita del pasto allí, bien tranquilo. Y yo decía, me estacionaba y el carro quedaba ahí. Y yo decía, qué tranquilidad la gente aquí que conviven. Es que se acostumbran. Y a la misma vez el animal dice, mientras no te metas conmigo, no me molestes. Yo voy a quedar aquí estiradito, tranquilo. Lo que pasa es que tú no sabes los pensamientos que pueda tener ese animal. La gente trata de adivinar los pensamientos de los animales, inclusive de los perros. Y los desafían. Ay, ese perro es bravo. No, él no es bravo. Ay, qué lindo. Y te llevó la mano. Ay, es la primera vez que lo hace. Señor, pues usted no puede pensar por su perro. O sea, por más confianza y entrenamiento que usted lo tenga, usted no puede pensar por su perro. Y usted responde por haberse tomado la libertad de pensar por el animal. Yo tengo uno que pesa como 10 libras, un schnauzer. Todo el mundo sabe que los schnauzers le gusta ladrar. Son territoriales. Hay gente que va a casa. Él es bien contento con ellos. Como hay gente que se me le ha pegado el pantalón para morderlo. Él ha estado en un sitio, tranquilamente, nadie sabe cómo. De la nada ese perrito ha salido y se le pega el pantalón. Y lo agarra fuertemente. La persona lo que siente es un picón porque esa boquita de ese perro es pequeña. Pero de la misma manera tú no tienes control de los animales. La del cocodrilo es grande. Sí. A este amigo José García que se muda para la Florida, mire, usted no tiene problema. Mire, yo le voy a dar mi receta. Usted vaya a BioShack, tanto en Río Piedras como en Yauco. Allí usted puede comprar los productos, los suplementos que se quiere llevar con usted. Allí mismo usted va a dejar su dirección. Le van a dar la información necesaria. Y cada vez que se le estén agotando a ustedes los suplementos o los productos que usted quiera de BioShack, se comunica y se los van a enviar directamente a la Florida donde usted se encuentre. Esto aplica a cualquier persona en cualquier estado. Inclusive tenemos personas que, de Canadá, nos piden suplementos continuamente y se les envían. Por lo tanto, usted no tiene ninguna situación que lamentar. Solamente precaución con los cocodrilos. Vaya a BioShack, hoy mismo, tanto en Río Piedras como en Yauco, adquiera los productos que usted quiera llevarse con usted para la Florida, ya que se muda para allá, señor García. Y según se le acaben, se comunica. Allí le va a dar la información, se comunica con BioShack y usted nunca va a carecer de sus productos porque siempre le van a llegar. Lo hacemos para personas como usted que están conscientes de que han comenzado pues a utilizar los distintos suplementos por la razón que sea, con unos resultados positivos y quieren continuarlo y no nos queremos castigar. Te mudaste de Puerto Rico pues ahora te fundiste, como dicen. No, 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 no. En BioShack somos bien responsables y estamos dispuestos, atentos y deseosos de complacerlo a usted y que usted reciba sus productos a tiempo para que pueda continuar con sus tratamientos y su estilo de vida. Lo que no le enviamos en las papas porque las papas las puede conseguir allá o en cualquier lugar que usted se encuentre. Voy a esta pausa, amigo, y cuando regrese, pendiente porque le voy a hablar de un especial que tenemos casualmente en BioShack, bien importante, que dura hasta este viernes nada más relacionado con los padres. Tan pronto, regresemos de esta pausa. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day.